¿Saben la importancia de aplicarse crema corporal todos los días? Soy Pau Derma, soy dermatóloga y te voy a platicar por qué. Hace unos días les conté sobre Lubriderm Reparación Intensiva y hoy vamos a profundizar más en todos los detalles. Lubriderm es una marca que se especializa en el cuidado de la barrera de la piel y esta versión, que es reparación intensiva, contiene algunos ingredientes como carité y una tecnología Dermestage, que justamente penetra profundamente en las capas de la piel y esto nos ayuda a mantener la humectación y lucir una piel saludable durante todo el día. Es una crema ideal para personas con tendencia a resequedad para lucir una piel saludable, sin sensación grasosa y con una rápida absorción. Por todas estas razones, Lubriderm Reparación Intensiva es un producto que está probado dermatológicamente. Cuéntame si tú ya la conoces. Si quieres saber más acerca del cuidado de la piel, pelo y uña, sígueme en arroba paoderma.